Cómo decir que me partes mil Las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Me sorbiste el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos Y lo hago poco a poco No sé a qué aún te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos Como el mejor secreto Y qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad Para prestarme calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma Yo, yo, yo Otro minuto en que no estás Una vez más Mi vida se va detrás De ti Dejándome sin paz Sin mí Mientras te sueño despierto En sábanas de soledad Le hago el amor a tu recuerdo No resuelvo olvidarte Odio a las noches frías Por robarte Y al día por despertar Y no encontrarte Quiero ser luz Para cubrirte en sombras Dibujarte Y contarte Cómo se muere Y resucita al abrazarte Y que como yo Nadie va a amarte No, y que en su cuerpo Y su alma te entregó Mi eterna reina Que nadie destronará Ni se borrará de mi memoria Porque a mí Siempre me quedará Tu sonrisa La voz suave del mar El sabor de cada beso Volve a respirar El olor de tu piel La lluvia que caerá Sobre este cuerpo Y mojará El deseo de que vuelvas Porque crece en mí Cada segundo que he vivido Y volverá a ti El calor de tu cuerpo Y cada día un instante Volverá a pensar en ti En tu sonrisa La voz suave del mar El sabor de cada beso Volve a respirar El olor de tu piel La lluvia que caerá Sobre este cuerpo Y mojará El deseo de que vuelvas Porque crece en mí Cada segundo que he vivido Y volverá a ti El calor de tu cuerpo Y cada día un instante Volverá a pensar en ti Siempre me quedará La esperanza de que regresará A la tempestad de mi alma Calma y paz le darás Yo seguiré siendo el mismo hombre Escribirá día tras día Mil poesías con tu nombre Y es que eres tú Mi inspiración La razón de mi vida Mi preferida Mi mejor canción Una aparición Que desde que la vi Se quedó en mi corazón Porque a mí Siempre me quedará Tu sonrisa La voz suave del mar El sabor de cada beso Volve a respirar El olor de tu piel La lluvia que caerá Sobre este cuerpo Y mojará El deseo de que vuelvas Porque crece en mí Cada segundo que he vivido Y volverá a vivir El calor de tu cuerpo Y cada día un instante Volverá a pensar en ti En tu sonrisa La voz suave del mar El sabor de cada beso Volve a respirar El olor de tu piel La lluvia que caerá Sobre este cuerpo Y mojará El deseo de que vuelvas Porque crece en mí Cada segundo que he vivido Y volverá a vivir El calor de tu cuerpo Y cada día un instante Volverá a pensar en ti No, no, no Siempre me quedará Corazón a corazón Baby, baby Siempre me quedará